hola amigos de youtube el día de hoy vamos a hablar de la plataforma de ventas de postmark y en específico de cómo realizar las campañas en facebook estas campañas tienen la finalidad obviamente de promover la aplicación de postmark ya sea para compra o venta de artículos y se pueden hacer tanto en facebook como en instagram y a nosotros o bueno que realice la campaña le van a pagar cinco dólares anteriormente creo que pagaban están pagando 20 luego 15 y así se fueron hasta que ahora sólo pagan cinco dólares pero bueno es algo este dinero una vez que te aprueben la campaña y que finalice te lo van a depositar como créditos en tu aplicación y te va a servir para comprar artículos dentro de la misma ya sea para uso personal o para reventa ese dinero no lo vas a poder transferir a tu cuenta nunca lo vas a poder tener en efectivo pero insisto si puedes hacer uso de él para comprar en la misma plataforma entonces me parece una opción pues muy ideal muy viable ahora estas campañas las puedes realizar una vez que tú ya eres post ambasador que quiere decir embajador de postmark para lo cual tienes que cumplir ciertos ciertos requisitos como es tener un número mínimo debe de artículos vendidos tener un número mínimo de shares o de compartir otros artículos de otros compañeros y tener un rating alto que creo que es de 4 de mínimo 4.7 no estoy segura porque yo ya tiene tiempo que soy embajador de postmark pero si tienes que ser primero embajador de postmark para poder realizar las campañas y obtener este beneficio vamos a realizarlas a través del teléfono celular entonces acompáñenme bueno lo primero que van a hacer es obviamente abrir su aplicación de postmark van a ir aquí en la parte de abajo donde está su nombre al lado derecho van a dar clic y van a bajar van a buscar donde dice aquí my seller tools le van a dar clic y aquí viene en el segundo recuadro les va a aparecer si ustedes ya son embajadores de postmark les va a aparecer my campaigns le dan clic y aquí viene en la parte superior cuántas están abiertas están abiertas cuatro yo no tengo ninguna en progreso he completado nueve y he ganado 45 dólares por esas campañas entonces vamos a ver a estas si se dan cuenta en la parte de abajo dice complete o sea que ya las realizamos y estas que tienen open en azul son las que podemos realizar vamos a hacer esta que dice why hay post porque soy vendedor de postmark entonces le vamos a dar clic y aquí vienen todas las especificaciones de la campaña nos dice que la tenemos para deadline quiere decir que tenemos hasta el 21 de enero para poder realizarla o va a estar abierta hasta esa fecha vamos a ganar cinco dólares por hacer esta campaña y aquí en la primera parte nos dice cuál es el concepto del contenido que debe de tener esta campaña nos dice que tenemos que crear un post en facebook compartiendo nuestra historia de éxito en postmark principalmente tenemos que decir por qué disfrutamos ser vendedores de postmark debemos incluir el link que nos va a proveer postmark en el post en esta campaña nos dice aquí también que sólo se puede participar una vez al mes y aquí nos da unas ideas de qué podemos incluir en el texto por ejemplo cuál es tu cosa favorita acerca de postmark las ventas comprar la comunidad etcétera tu historia de éxito si con el dinero que has hecho en postmark te has podido ir de vacaciones o que has podido realizar con el dinero que has ganado de postmark aquí en content examples nos muestra un vídeo que podemos ver acerca de cómo realizar esta campaña y luego aquí nos dice qué especificaciones debemos de seguir para la foto que la foto debe ser como en nuestra estación donde hacemos los empaques puede ser listando un artículo empacando una orden tomando fotografías etcétera nos dice que no están permitidos los screenshots del de nuestro closet de postmark es decir no podemos hacer un screenshot de algún artículo y ese utilizarlo como foto no está permitido texto sólo imágenes y que tú debes ser el dueño de los derechos de esa foto es decir la foto tiene que ser una creación tuya aquí también nos da otras indicaciones que debemos de seguir tenemos que utilizar el link que nos provee postmark tenemos que copiar y pegar ese link en dentro del cuerpo de la redacción que hagamos de nuestro post aquí están los hashtag que les digo que siempre se deben de incluir en todas las campañas en este caso debe ser hashtag hashtag post affiliate y hashtag why hay post y debemos taggear o poner el tag de postmark que tu cuenta o el post que vayas a hacer de la campaña de postmark debe estar público para que obviamente lo puedan verificar y realizarte el pago deben tener cuidado con eso porque si su cuenta de facebook es privada este post de todas maneras lo pueden compartir público para que así lo puedan verificar ellos y aprobar entonces antes de darle a aceptar términos y condiciones yo les recomiendo que ya tengan su texto preparado y esté la fotografía realizada entonces una vez que ya tenemos nuestro texto y nuestra fotografía lista le vamos a dar a quien aceptar términos este es el link que debemos copiar y pegar en nuestro post nos vamos a ir primero a facebook vamos a poner la fotografía que ya teníamos lista yo elegí esta fotografía están mis paquetes y al lado mis perritos y el post yo ya había creado mi texto y lo había guardado aquí en las campañas de postmark entonces sólo le voy a dar copiar vamos a regresar a facebook lo vamos a pegar tienen que verificar que los hashtag estén en azul y aquí si quieren pues pueden editar un poco su foto yo le voy a poner ese efecto le vamos a dar next checan que esté todo bien que esté su texto que esté arroba postman y que está en los tres hashtag aquí donde dice copiar link es donde vamos a regresar a postmark le vamos a dar copiar esto yo se lo había puesto ya previamente a mi texto para no olvidarlo es aquí vamos a borrar esto aquí le vamos a dar copiar ese es el link que nos dio este postmark le vamos a dar post una vez que ya esté todo listo hoy se me olvidó editar la privacidad lo tengo que poner público recuerden ponerlo público para que postmark lo pueda verificar ahí está ya público y le vamos a dar save una vez que ya está el post en facebook tenemos que copiar el link para posteriormente colocarlo en la página de postmark ahí mismo donde estamos haciendo la campaña aquí en share le vamos a dar more options vamos a hacer copy porque ahí nos va a copiar el link del post cerramos aquí regresamos a postmark y aquí en esta parte donde tenemos este espacio vamos a colocar ese link que copiamos que es el link de facebook de nuestro post en facebook quien nos dice una vez que tu contenido está publicado en tu red social copia el url ponlo aquí abajo que por favor verificamos que el link que coloquemos hacia abajo nos redirija directamente a la red social donde pusimos el post dice que la verificación de este link tardará de 3 a 5 días hábiles que son esos mismos días en los que nos van a tardar en liberar el dinero bueno una vez que ya hicimos esto le vamos a dar aquí submit y nos dice felicidades has completado la campaña tomará de 3 a 5 días hábiles para verificar la campaña le damos ok y ya y aquí pues ya está nuestra campaña donde dice aquí pending earnings quiere decir que tenemos 5 dólares pendientes por la realización de esa campaña si se dan cuenta ya sólo tenemos una campaña abierta ahorita no podemos realizar más que es esta de post and coffee es un evento pero por este evento no no nos pagan hasta ahí quedaría nuestra campaña y bueno sólo resta esperar que nos liberen ese dinero una vez que lo liberen se van a ir aquí abajo en nuestro nombre otra vez en la parte derecha y luego van a darle clic en la parte de arriba a la monedita verde quien donde dice credits es donde les van a habilitar ustedes sus 5 dólares y eso ese dinero es lo que les va a servir para hacer las compras en postmark y bueno aquí en esta parte del celular hemos acabado y bueno una vez que les paguen esa campaña pueden realizar otras que estén abiertas y así sucesivamente para ir juntando dinero y comprar algún artículo que sea de su interés yo puse la foto de mis perros y mis paquetes porque en el texto dice que disfruto vender en postmark porque tengo tiempo para compartir con mis mejores compañeros de trabajo que son ellos y por eso puse esa foto ustedes pueden poner de su estación de trabajo de algún de cuando estén tomando las fotografías etcétera y bueno amigos eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero la información les haya sido de utilidad les haya gustado si es así no olviden regalarme un like y suscribirse al canal nos vemos en un próximo vídeo bye